El pasado viernes 23 de septiembre el Club Defensores de Villa Luján le abrió nuevamente las puertas al boxeo y obviamente un acrédito local fue la figura de la pelea de semifondo de esa noche. Estamos hablando de Lucrecia Mansur, que luego de una tremenda derrota le dio una alegría a sus seguidores. Enfrentó a la salteña Brisa Vizgarra y realmente fue una pelea donde pudo demostrar que quedó con ganas de más en la última pelea. En esta oportunidad vamos a ver un tremendo knockout en el tercer round por parte de la tucumana que quiere mucho más y por supuesto, compartimos la nota con ella. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Amigos de Alto Box, me encuentro con Lucrecia Laturquita Mansur Que nos debías un triunfo después de tu última actuación ¿Te sentís conforme? Sí, la verdad que sí, me siento feliz de haber ganado después de una derrota que tuve Y bueno, todo sacrificio tiene su recompensa Ese día de la derrota te quiero decir que Villa Luján quedó silenciado No se esperaba, sabemos que vos tampoco lo esperabas Y sabíamos que hoy ibas a salir a buscar esta pelea por knockout Y sí, la verdad que sí, que mucha gente me sigue Y a eso se debe ser el silencio de mucha gente, mucho el apoyo Y bueno, sí, se merecían el triunfo más allá porque muchísima gente me sigue Y me apoya Lucrecia, sabemos que tenés que ir a descansar y a festejar Pero en qué estás pensando, qué se viene, qué querés Seguir entrenando y bueno, sumar pelea y si Dios quiere a fin de año Terminar por peleando por un título ¿A quién le mandamos salud y le agradecemos? A mi papá, primero y en principal A Pedro, a Seba que me hace pelear A mi preparador físico, a toda mi familia Y bueno, a toda la gente que siempre me va a apoyar Bueno Lucrecia, te felicitamos una vez más Nos debías el triunfo Continuamos con más Alto Box ¡Gracias! 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 ¡Gracias!